La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México, que preside la diputada Ana Villagran Villasana, lanzó la convocatoria para presentar propuestas de mujeres, hombres, grupos y colectivos de personas consideradas merecedoras para recibir la medalla al mérito periodístico 2021. Esto con el objetivo de reconocer su ejercicio profesional mediante el cual contribuyan al desarrollo de la democracia y al mejoramiento económico, social y cultural de la capital del país. Villagran Villasana dijo que la protección de los periodistas es un tema que une a sus homólogos Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Ana Francis López Baigén Patiño y José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y su titular, José Luis Rodríguez Díaz de León, remitió dos iniciativas al Congreso capitalino que fueron recibidas por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, ambas en materia laboral que plantean cambios en la ley orgánica del Centro Local de Conciliación para establecer sus funciones y las modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial para resolver conflictos en la materia. Con base en estas iniciativas, se prevé la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en la Ciudad de México, de manera similar a otros que ya existen en distintas entidades del país. El Centro de Conciliación tendrá, entre otras atribuciones, la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, como una instancia prejudicial a petición de las partes o de los tribunales laborales competentes, de conformidad con la normativa aplicable, e impulsar el diseño de políticas y acciones públicas, con el propósito de difundir entre patrones y trabajadores la conciliación como un mecanismo previo a acudir a los tribunales laborales, entre otras. La diputada María de Lourdes González planteó una iniciativa sobre una nueva ley de protección a las personas no fumadoras en la Ciudad de México, esto tras señalar que cada 24 horas mueren 141 mexicanos debido a males asociados con el tabaquismo. González dijo, con base en datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, que en México hay más de 15.6 millones de fumadores y los jóvenes de 12 a 15 años constituyen el grupo más vulnerable. Por ello, propuso una nueva ley que incorpore como parte del problema del tabaquismo, el uso y adicción a la nicotina, además la prohibición del uso de cigarros electrónicos y dispositivos similares para personas menores de edad. El Congreso de la Ciudad de México llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que aplique el Reglamento de Tránsito y de forma específica la fracción quinta del artículo 8, con el fin de preservar la integridad de las personas que se desplazan en bicicleta e impulsar proyectos que privilegien la protección de los usuarios y el uso de este medio de transporte. La propuesta fue hecha por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios y dictaminada por la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, que consideró necesario continuar con los planes, programas y políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad de los ciclistas, al tiempo de llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para privilegiar la integridad de las personas que usan este medio de transporte. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos tienen como objetivo impactar el proyecto de transformación de México. Expuso que hay grupos afectados en sus beneficios económicos ilícitos o el poder que tenían sobre el presidente para tomar decisiones sobre el país. Y es lo que les molesta el que ya no sean dueños de México. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que continuará el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico con base en sus atribuciones. Añadió que el reordenamiento del comercio también continuará en el metro donde falta una estación de la 66 que se fijó la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno de la Ciudad de México destacó el avance en la construcción de la planta solar fotovoltaica en 24 techos de la central de Abasto y cuya primera etapa de edificación está prevista, que inicie el 1 de marzo próximo en dos naves comerciales. Como parte de la etapa inicial fue adjudicada a la empresa Fortus Electromechanic, el diseño y construcción de dos sistemas fotovoltaicos de generación distribuida de un megawatt de capacidad instalada. Una segunda etapa que consiste en la construcción de una planta de 17 megawatts con una producción de 25 gigawatts en 22 naves. Comenzará en mayo para concluirse a finales de este mismo año. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, informó su reincorporación a sus actividades regulares tras superar un segundo contagio de COVID-19. En su cuenta de Twitter, el alto mando militar dijo que después de realizarse la prueba de detección del COVID-19, esta resultó negativa. Agradeció las mostras de afecto. Cresencio Sandoval dio a conocer el 8 de febrero pasado un segundo contagio de COVID-19. Un avión de la aerolínea Delta registró una ponchadura en un neumático al iniciar las maniobras de despegue, lo que obligó al cierre de la pista y a reprogramar el vuelo, informaron autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El incidente que involucró el vuelo DAL-605 de la aerolínea Delta activó los protocolos de seguridad sin que se registraran mayores contratiempos para pasajeros y tripulación. Lo invito a que siga pendiente de nuestra programación a través de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad, también en nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.